Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de cocina saludable. Soy Olga Villarreal de la Lunada. La Lunada es una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Los invito a que preparemos una deliciosa receta al día de hoy. Tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos un rollo de quinoa y vegetales con salsa agridulce. Los ingredientes que necesitamos son 4 láminas de pasta de lasaña, una taza de quinoa cocinada, 4 hojas de kale o col rizada, media taza de raíces chinas, un aguacate, 5 cucharadas de salsa de soya, una pizca de orégano, sal al gusto, ajo al gusto, ajonjolí o nueces molidas para decorar. Para la salsa agridulce, 3 tomates secos hidratados por una hora, una cucharada de salsa de soya, 2 cucharadas de vinagre de manzana, 4 cucharadas de melado de panela, media taza de agua y sal al gusto. Bueno, vamos a comenzar a preparar estos rollitos mezclando la quinoa que debe estar cocinada. Recordemos que la quinoa es un alimento que tiene mucha proteína, tiene mucho calcio, tiene muchas vitaminas y minerales, pero sobre todo la cantidad de proteína que tiene es completa. Tiene todos los aminoácidos que nos ayudan para que nuestro cuerpo esté muy bien en cuanto a cabello, huesos, en cuanto a piel. Es el alimento del grupo de los constructores, o sea, los que nos brindan proteína. Vamos a cocinarla como si fuera un arroz blanco. Debemos lavarla muy bien. Hay algunas quinoas que dicen que no necesitan lavado porque ya tienen un pre-lavado. Si es así, pues no la deben sino enjuagar. Si no, sí la deben enjuagar muy bien porque ella tiene una saponina. La saponina es una sustancia que es amarga que cubre la quinoa. Cuando no le quitamos esa saponina queda amarga la preparación. Entonces debemos lavarla para que no nos vaya a quedar amarga y no pensemos que la quinoa tiene ese sabor así, sino que es que nos faltó lavar. Después de lavarla muy bien, vamos a medir una taza de quinoa por dos de agua y la ponemos a cocinar unos 15 minutos aproximadamente. Es como si fuera el arroz blanco. Cuando seque, ya está. No lo vamos a tapar y a bajarle, no. Solamente ella secó, ella abre y suelta un arito. Espero acá lo estén viendo. Es un arito blanquito que quiere decir que ya se cocinó. Ya está bien. Entonces ahí ustedes ya saben que estuvo lista. Si de pronto pusieron mucha agua, la sientes muy mojada, la pueden poner en un colador para que escura el agua en exceso y ya la tienen lista. No hay ningún problema. Teniéndola así cocinada, la podemos preparar de muchas maneras. Hoy la vamos a usar para rellenar estos rollitos. Entonces vamos a mezclarla con el orégano. Le vamos a poner un poquito de sal porque ella no está cocinada sin sal. La debemos cocinar mejor sin sal para no poderla utilizar también en alimentos o en preparaciones, perdón, que sean dulces. Entonces vamos a cocinar la neutra sin nada. Le vamos a poner un poquito de ajo. Este ajito es al gusto. y mezclamos. Y ya la tenemos sazonadita, lista para empezar a hacer nuestros rollitos. Vamos a cortar este aguacate. A mí me falta ponerle aquí un poquito de la salsa de soya también para que le dé sabor. Vamos a cortar el aguacate en unas tajaditas, más o menos del tamaño del rollito. Si nos sobra alguno, pues vamos a cortar las más pequeñas acá, para que nos la podamos poner ahí en el rollito. También vamos a cortar el kale. Este es el kale o la col rizada. Esta col rizada también la llaman la col verde. Es un vegetal excelente, lleno de nutrientes. Digamos que es la mamá de los vegetales. Tiene más calcio que la leche. Tiene hierro, mucho hierro. Tiene también proteína, tiene vitaminas, minerales. Bueno, es excelente, excelente. Para que la consuman cruda, también la pueden hacer de pronto ensalteados y la... O la pueden hacer como horneadita. Quedan unos chips riquísimos, queda crocante en el horno. De pronto algún día en un programa lo hacemos. O lo pueden usar así crudo en una ensalada, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enrollar las hojitas del kale y las vamos a cortar así muy pequeñitas para enriquecer nuestros rollitos. Además, tiene un sabor muy particular. Sabe... Sabe muy rico. Sabe como ahumadito, más o menos. Lo pueden usar en los batidos verdes. Se usa mucho en los batidos verdes. Este palito lo botamos. Porque tomándolo en ayunas nos llena de nutrientes. Pueden hacer un batido con el kale, con apio y una manzana verde. No van a poner roja, sino verde. Licúan esto con un poquitico de agua y esto les va a servir para que nutran su cuerpo, para que lo limpien, para que les agradezca su cuerpo esta bebida tan deliciosa en ayunas. Pero bueno, sigamos. Vamos entonces a empezar la preparación. Pero primero les voy a recordar nuestras redes sociales. Nos encuentran en www.lalunada.com Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Además, nos ven en Facebook también como La Lunada Tienda Vegetariana y en Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como HogarTV Channel. Bueno, vamos entonces ahora sí a comenzar acá. Tenemos entonces la quinoa, el aguacate, el kale y las raíces chinas. Estas raíces chinas están escaldadas, así que escaldar es poner en agua caliente. Entonces van a poner agua a hervir. Cuando empiece a hervir, agregan las raíces chinas, las dejan un minuto, las sacan y las ponen en agua fría. Y les van a quedar así, muy crocantes, muy ricas. Ya van a perder ese sabor como a tierrita que tienen, escaldándolas así muy, muy fácil. Bueno, vamos a empezar entonces con este rollito pequeñito. Ponemos una porción de la quinoa. Vamos a ponerle un poquito de kale. Le ponemos una, un aguacate y un poquito de raíces chinas. Como ven estos son bocaditos apenas. Y los vamos a enrollar. Vamos a ir apretando un poco. Yo voy a sacar de una vez el platico donde los voy a poner. A ver, hago un poquito de espacio aquí. Y voy a tener listo aquí el ajonjolí y las nueces molidas. Se las procesan bien, bien, que les queden moliditas. Ponemos este aquí. Y de una vez entonces vamos a tomar el rollito y lo vamos a pasar acá por el ajonjolí. Y, por ejemplo, este. Lo ponemos ahí de una vez en el plato. Vamos a hacer otro. Así cuanto todos los que necesiten. Si tienen invitados, si tienen un almuerzo, unas onces, una cena, pues por cada invitado pueden hacer uno o dos. Queda muy, muy rico. Entonces la quinoa, el kale, el aguacate y las raíces. Ahora le vamos a preparar una salsita que la vamos a servir acompañándola. Entonces por eso aquí no le vamos a poner nada más. Enrollamos bien, apretando un poco. Y volvemos, vamos a pasar este también aquí por el ajonjolí. Así. Y los otros dos los vamos a pasar por las nueces. Entonces, ¿vieron lo fácil? Súper fácil, súper rico. Muy, muy nutritivo. Y es otra forma de consumir la quinoa. Aquí tenemos proteína, las vegetales y el carbohidrato en la pasta. Entonces, si ustedes se comen unos cuatro o cinco de estos suficientes, suficiente, tienen ahí todos los nutrientes. Enrollamos. La pasta la deben cocinar con anticipación, ¿no? Que les quede apenas bien, bien suavecita. Vamos a dejarle espacio aquí para poner la tacita de la salsa que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer este último. Hoy vamos a hacer cuatro. Pero ustedes pueden hacer todos los que necesiten. Comer saludable es fácil y es económico. La gente cree que comer vegetariano es muy caro. Y la verdad que no. Comer vegetariano no sale costoso. Si uno mismo prepara las cosas con buenos ingredientes y todo, no, no es costoso. Sí es importante saber cocinar cuando uno es vegetariano. Para estar tranquilos en cualquier lado y no estar pensando que, ¿qué hago si no sé cocinar? O que se aburran de comer lo mismo siempre. A veces las personas dicen, no, me cansé de comer lo mismo. Pues cuando uno sabe preparar, empieza a hacer muchas, muchas combinaciones saludables que hacen que nuestra comida no se vuelva aburrida. Que se vuelva bien y que estemos bien nutridos, que es lo más importante. No vayamos a tener deficiencias de nada. Bueno, ya tenemos aquí los rollitos. Voy a hacer la salsita. ¿Qué necesitamos para la salsita? Voy a pasar para acá esto. Los tomates secos que vamos a usar, ustedes los pueden comprar. Los compran y los van a dejar hidratando en un poquito de agua. Mínimo una hora, porque necesitamos que ellos estén muy, muy suavecitos. Ellos vienen muy secos, duros. Entonces los vamos a procesar. No le vamos a poner toda el agua que tienen, sino solamente, solamente vamos a ponerle los tomaticos. Esta salsa nos va a quedar deliciosa para acompañar los rollitos o para acompañar una ensalada, también les sirve. Bueno, vamos a poner entonces el vinagre. Le ponemos la salsa, le ponemos un meladito. Sal. Y vamos a procesar. Ahora miramos, si necesitamos agua, le vamos agregando de la misma de que dejamos los tomates. Vamos a ponerle un poquito más. La idea es que nos quede un poquito espesa, así, bien cremosita. A ver, revisemos. Le voy a poner un toquecito más para que no nos quede tan... tan espesa, pero sí va a quedar cremosita. Listo. Tenemos entonces ya los rollitos. Vamos a poner aquí la salsa. Y entonces lo servimos ahí y cada persona le pone la cantidad de salsa que quiera. ¡Qué rico! Esos tomates huelen y saben deliciosos. Entonces limpiamos acá. Ponemos aquí este. Y listo. Tenemos nuestro plato ya preparado. Espero que lo hagan, que lo practiquen, que me cuenten cómo les ha parecido y que nos llamen a la Lunada. En pantalla están apareciendo nuestros teléfonos. Estamos en Galerías en Bogotá. Nos pueden llamar o nos pueden visitar para que ustedes sepan toda la información de los cursos, conozcan la tienda, lleven sus ingredientes naturales. Tenemos muchas proteínas, tenemos muchas harinas. Pues los invito a nuestra página www.lalunada.com www.latiendanaturista.com Y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como HogarTV Channel. Gracias amigos por estar conmigo un día más. Espero que me acompañen en otra oportunidad. Bendiciones para todos, que estén bien. Nuestra planta. Gracias. 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 Gracias.